Los títulos de nuestra operadora lo hemos analizado en varias ocasiones en las últimas semanas y siempre hemos dicho de este título, tanto si en ese momento asistíamos a importantes subidas o bajadas, que en teoría no descartábamos un rebote hacia la importante zona de resistencia de los 10,20 y 10,25 euros, que no es otro nivel que el hueco bajista semanal dejado la primera semana del año, justo cuando las bolsas comenzaban su particular calvario. Además este nivel coincide a día de hoy con la parte superior del canal bajista desde el pasado verano, lo que nos puede hacer una idea de la importante zona de resistencia que presenta este nivel de precios. Se podría decir que los 10,20 y 10,25 euros se correspondería con un IBEX 35 cerca de la zona de resistencia de los 8.900 puntos, si bien es cierto que seguimos apostando por ver los 9.150-9.200 puntos en el corto plazo, y luego ya veremos.